Con 72 cartas de asignación de subsidios por valor de 43 millones 120 mil pesos para igual número de héroes de la patria heridos en combate, el Ministerio de Vivienda, en cabeza del ministro Luis Felipe Hinao Cardona, se une a la campaña del soldado herido liderada por la W Radio. Este dinero se destinará a compra de vivienda nueva o usada. La verdad, como muchos de mis compañeros acá, recibir el subsidio de vivienda para nosotros y nuestras familias es un regalo que nos dan. Yo digo que el pueblo colombiano nos colabora en este caso y es un reconocimiento que nos da el pueblo colombiano entre nosotros. Gracias a Dios es un sueño cumplido. A pesar de todas las circunstancias que han pasado, a pesar de lo que tuve que vivir para que me reconocieran una casita, estoy muy agradecido con todos. Las 72 viviendas se asignan a familias que tienen dentro de sus integrantes un soldado, infante de marina regular o auxiliar de policía activo o retirado, herido en combate o en actos de servicio, y que por su condición de discapacidad no han podido acceder a una vivienda digna. Yo me encontraba en Chinchina, Quindío. Íbamos con la escuadra normal, íbamos en una escuadra de registro. Cuando dimos una vuelta por el lado de los registros de la montaña como tal en el río, Cauquicio, no fuimos hostigados. En el caso mío yo recibí un impacto en la mano derecha, causando la amputación de dos dedos y la mitad de la palma y causando otro disparo en el brazo derecho. Yo presté servicio en la policía como auxiliar regular. Tuve un atentado, tres granadas en una estación que se llama el Charco Nariño, por los lados de Tumaco. De estas tres granadas, yo quedé en el centro de las tres. El aporte del Ministerio de Vivienda para hacer este sueño realidad fue de 3.105 millones de pesos. Fue una bendición muy grande porque no hemos llegado a tener nunca una casa y eso es un apoyo muy grande.